Muy buen día, mi nombre es Yasmín del Cid, soy la Secretaria General en ANAM. El día de hoy estoy acompañando a un grupo de alcaldes y autoridades que vienen de Centroamérica, de Sudamérica y del Caribe. Tenemos la presencia de alcaldes de Puerto Rico, autoridades locales de El Salvador, Costa Rica y de Ecuador. El día de hoy hemos tenido la oportunidad de conocer parte del municipio de Patsum. La verdad es que nosotros con ANAM les recomendamos que conocieran el municipio porque sabemos la experiencia que han tenido en cuanto a tecnología. Hemos compartido cierta experiencia con respecto a lo que es en el tema. Y creemos que Patsum ha sido uno de los pujantes en lo que es promocionar y poder empujar la tecnología como medio de comunicación, no solo al exterior sino también en el pueblo. Entonces ha sido más que todo eso, que puedan compartir esta experiencia exitosa que han tenido como municipio, con los municipios que están representados acá y que compartan. Sería todo.